Pues nada, hablando del taller, el otro día estuvimos hablando un poquito de los trabajos que realizáis, pues ahora por ejemplo de todo este tiempo, de que las motos están paradas y tal, todo el servicio que hacéis vosotros a la hora de mantener este tipo de motos cuando están tanto tiempo paradas, o bien cuando están paradas por ahora por este motivo, o bien por el hecho de que gente que a lo mejor la deja en agosto sin coger y ya hasta primavera del año siguiente no la coge, porque hay gente que no la coge así. Los moteros de verano. ¿Qué es eso? De chapillacillas. Sí, bueno, ya tienes un poco de las cosas que había que ver cuando sabes que la moto la vas a dejar cinco meses o más sin coger, bueno, pues ya sabes. El dejar el depósito lleno de gasolina, el desconectar la batería si puedes, o el arrancarla cada mes y tenerla por lo menos diez minutos arrancada hasta que salte el computador, bueno, pues una serie de cosas. Dejarla en el caballete si puedes. Sí, eso ya lo comentamos más o menos del otro día. Sí. Supongo que cuando empecemos, pues empezaremos cambiando batería, sobre todo como llevamos dos meses, que hay mucha gente que no es que no haya podido, o sea, no habrá podido ni ir a arrancar la moto, ni a verla ni a nada, pues estoy seguro. Yo creo que empezaremos a ir a poner baterías y a mantenerlas un poquito, pero bueno, yo creo que eso espero, espero que pronto empecemos a coger la moto, que ya viene la época del calor, que nos van a soltar, bueno, pues... Vamos a salir todos. Ahí habrá que tener cuidado con eso, ¿no? También salir así, venga, después de mucho tiempo sin coger la moto... Sí, con mucho entusiasmo. Exactamente, lo mismo que decía de las agujetas y tal, nos pasaba lo mismo con la moto, hay que andar con cuidado los primeros días, sobre todo teniendo en cuenta el... ¿Cómo tenemos el inflado de los neumáticos, que esté todo en orden, ese tipo de cosas...? Pues siempre, siempre cuando sales mal a moto hay que mirar las presiones, el nivel de aceite, que tengas pastillas de freno, que tengas líquido de freno, bueno, una revisión que puedes estar cinco minutos o tres minutos en realidad, y, hombre, te da un poquito de seguridad, o sea, mirad, el nivel de aceite, las presiones de las ruedas, el estado de los neumáticos, las pastillas de freno, que suelen ver más o menos entre el disco, pues más o menos ver si tienes pastillas de freno, que no haya caído aceite al disco de freno y que no frene, o sea, bueno, pues ver que no haya tirado agua ni aceite por ningún sitio, pues una revisión de tres minutos visualmente alrededor de la moto, ver la tensión de la cadena, ver que está más o menos engrasada, pues bueno, por lo menos salir con un mínimo de seguridad. Lo ideal, después de varios meses, pues pasarte por el taller y aunque sea una revisión de cinco minutos, o pasarte y que te miremos en cinco minutos todo, que tampoco te cuesta, y yo creo que eso, bueno, pues es... Es seguridad. Es una... Exacto. Te da tranquilidad, sobre todo. Hombre, tú, gracias. Sí, sí, sí. Habrá alguien que no lo piense, pero sí que es el taller. Y si durante todo este tiempo, pues no, yo qué sé, la cadena no está en orden o cualquier cosa, no me he dado cuenta, porque bueno, día a día, pues no te vas dando cuenta, pero tres meses parada la moto y de pronto la coges y ¿qué? ¿Cómo está la moto? Entonces, alguien con experiencia la mire. Claro, sí es importante una cosa que nos solemos despistar y es cuando dejas la moto un par de meses, las cubiertas se quedan también en la parte exterior, bueno, pues entre porquería, humedad y demás, bueno, pues se queda un poquitín dura. Entonces, esa primera parte, hasta que no ruedas un poquito, hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, hay que ser prudente, sobre todo por eso, los primeros 40, 50 kilómetros, tener esa precaución de rodar un poquitín esa parte exterior que se ha quedado con porquería y limpiarla un poquito para que las pueda agarrar un poco y luego ya, pues, que además se caliente. Porque bueno, tener esa precaución después de haber estado bastante tiempo parada también es importante. Nos preguntan, a ver, que nos han hecho una preguntita, voy a subir el chat aquí. Nos preguntaban, sí, ¿qué opinas entre una S1000RR o la Aprilia SRSV4 del 2008? Uf, bueno, del 2008, claro, es que... A lo que no sé si se ha referido también a que la S1000RR del 2008. ¿2008? Yo lo he salido un pecho, pero... Yo creo que la S1000RR en el 2008, yo creo que no estaba, no existía. Pero, no, yo creo que... ¿No será? A ver, yo creo que entre la S1000RR y una moto del 2008, mejor una nueva, ¿no? A ver, ¿qué dice Manu? Cuéntanos. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que son dos motos muy diferentes. O sea, la... A ver, la RSV1000 es bicilíndrica, tiene una respuesta muy particular. O sea, es que un poco... O sea, la diferencia entre una bicilíndrica y una tetracilíndrica, pues, hay bastante diferencia. Y ahí es mucho sobre gustos. O sea, que si te gusta más salir de marchas cortas, el hacer curvas y salir con tracción de las curvas y demás, bueno, pues, quizás sea la Aprilia. Y si te gusta más el subir de vueltas, no te importa llevar la moto más alta de vueltas y tener un poco más, a lo mejor, de sensaciones, pues, yo me iría a la BMW. A mí me gusta más la BMW, personalmente. Pero, bueno, entiendo que a cada uno le puede gustar una u otra. Yo te digo que la gente del Ducati, bicilíndrica, le das una de cuatro cilindros en línea y el tacto, como es tan distinto, pues, hay gente que no se adapta. Si hay gente que le gustaba una, se le gustaba otra. A mí no es una de cuatro cilindros, quizás la BMW. Es una BMW, no era una... S1000RR, sí. S1000RR, sí. Dice que las dos son del 2008. Es lo que ha dicho. Vale, hablando de este tipo de motos, sí que nos gustaría hoy hablar un poquito de la gente que se quiere iniciar en el mundo del circuito. Bueno, ¿cómo preparar la moto? ¿Qué es lo principal en el cual hay que ponerle la moto o hacerle la moto para que esté puesta a punta para poder entrar en el circuito? Quiere decir, lo que sea, suspensiones, tubo de escape, no sé, ciertas cositas que ahí sí que tú puedes enfocarnos mucho mejor hacia los nuevos pilotos de MotoGP que en el futuro. Bueno, guamate, guamate con pretensiones de... Los pilotos de MotoGP suelen empezar con cuatro años. Tres, cuatro años, exactamente, sí, sí. Y ahora mismo está la cosa, vamos, un clicadita. A ver, lo que pasa es que muchas veces, aquí muchas veces cometemos un poco un error. Y es que la gente, cuando se mete en un circuito, a ver, si es porque va deprisa y porque le gusta el correr, el correr con seguridad, porque un circuito siempre es más seguro que la carretera. Siempre tienes escapatorias, siempre tienes una atención inmediata, te avisan si hay aceite, no te encuentras nadie de frente, o sea, un circuito es un sitio perfecto para aprender o para ir deprisa, pues con una seguridad. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, dice, la gente piensa que ir en un circuito es cambiar una serie de cosas. Bueno, aquí yo creo que habría que planteárselo de otra manera. Si tú empiezas a ir deprisa, tú vas a necesitar una serie de cosas. No porque te metas en circuito tienes que cambiar ni tu manera de hacer, ni tu manera de conducir, ni la moto. Hay gente que se mete en un circuito y el nivel que tiene o el ritmo que tiene es exactamente igual que en la carretera y ¿qué tienes que hacer? Nada. Seguir igual. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el circuito, bueno, pues, vas más deprisa. Quieres que la moto, que las ruedas agarren más aunque duren menos. Bueno, pues entonces te coges unas ruedas que sean un poquito más blandas y vas más seguro, agarra más, porque vas a tumbar más, porque vas a llevar la moto a otras condiciones que no son como en la carretera. Entonces, necesitas que agarre más. Vale, pues, una vez que ya agarra más, ¿qué es lo que pasa? Que tú a la hora de conducir vas a frenar más fuerte, vas a acelerar más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú frenas muy fuerte, porque tienes agarre, porque son frenadas programadas, no es lo mismo que agarra una curva en un puerto de montaña que no sabes cómo es la curva. Ahora frenas más o menos, con bastante margen, por si se cierra, por si se abre. En un circuito sabes cómo es la curva ya, entonces frenas más tarde, frenas más fuerte, agarra más el asfalto, agarra más las ruedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú la suspensión necesitas que sea un poquito más dura, porque lo que en carretera vas a cargar el peso dinámico delante y tal, necesitas que esté un poco blanda para jugar con ese peso dinámico, pero en circuito como vas a llevarlo más al extremo, entonces necesitas que esté más dura. Pero no ponerla más dura porque como meto en el circuito necesito que las suspensiones estén más duras, sino que lo que tú vayas necesitando. O sea, hay que hacer las cosas según necesites, no al revés. Lo digo porque muchas veces me llega gente al taller que dice, no, la voy a meter en el circuito y quiero que me endurezca la suspensión, ponerle latiguillos, hacer no sé qué, un cambio sin automático, un tal. Y dices, vamos a ver, primero rueda. ¿Qué es lo que necesitas? Neumáticos y dar vueltas, lo primero. Y según vas cada vez más deprisa, tú mismo vas viendo lo que necesitas. Las sensaciones. Claro, necesito que me frene más, necesito que endurecer la suspensión, necesito un desarrollo más corto porque es que las marchas son muy largas y al final en un circuito método de marchas. Y quiero que ande más la moto, que reaccione más. Lo que vayas necesitando, ir cambiándolo. Yo siempre me acuerdo cuando corría, había uno que me decía, ojo, hay que encontrar unas llantas que van en 3.000 y las he encontrado en 1.000. ¿Tú cómo lo ves? Digo, me parece que te vas a gastar 1.000 más de lo que necesitas. Porque los tiempos que hacía él no eran rápidos, entonces es mejor que entrenes, que des vueltas, que te lo pases bien antes que eso. O mejor más pares de ruedas que... Claro, imagínate, había algunos que decían, no, es que para quitarle el peso a la moto, le quito el motor de arranque, le quito el tanto, tienes que arrancar y tienes que arrancar la moto al empujón. Vamos a ver, esto es incomodísimo. Para lo que vas a ganar, para quitarle 100 gramos, es absurdo. Es lo mejor que salga a su manera. Exacto. Una cosa que quiero hacer notar es que hasta ahora no hemos hablado de escape. Entonces, mucha gente lo primero que hace para preparar la moto es ponerle un escape. Y da la sensación, por lo que comentas, que el escape es como algo posterior, ¿no? Ya llega un momento en el que le rebajas peso a la moto principalmente, ¿no? Sí, es un paso más. O sea, tú cuando cambias el escape, ¿por qué lo cambias? Bueno, primero, el 90% de la gente lo que hace más ruido. Como hace más ruido, parece que corre más. Igual, si la sensación es buena, a mí me da lo mismo, ¿no? Pero lo que se hace sobre todo es, porque por ejemplo, sobre todo ahora con los temas de contaminación, las motos tienen muchas restricciones en los tubos de escape. Llevan catalizadores, que eso, digamos que corta mucho. Por ejemplo, la ZX10 lleva un catalizador tan grande para que sea Euro 4, que es lo que pasa, que tú eso lo quitas. Claro, ya no cumple la normativa para ir al ITV, pero si tú te vas a meter en el circuito y eso la vas a usar en el circuito, pues tú eso lo quitas y de momento gana 10 caballos. O sea, solo quitando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suena un poco más. Le ganas potencia. Y además, al no tener ese tapón, la moto no se calienta tanto. O sea, tiene varias mejoras. Varias mejoras, claro, porque en la calle no lo puedes hacer, porque tienes que cumplir unas normas. En el circuito, como no tienes que cumplir esas normas, bueno, pues puedes hacer eso y le ganas en respuesta del motor, le ganas en cosas. Entonces, ¿cuándo tienes que meter escape? Pues eso, cuando necesites un poco más del motor. O porque te gusta también. A ver, al final en la moto todo también es que te guste, es estética y es pasarlo bien. Entonces, bueno, pues si así eres feliz, pues también. Luego, pues la moto va mejor. O sea, evidentemente va mejor. Igual que si le pones unos latiguillos de freno, pues el freno está menos untonjoso, se fatiga menos. Pero ¿cuándo tienes que cambiar los latiguillos? Cuando se te fatiga el freno y digas, coño, es que se me está fatigando y noto que cada vez frena menos. Bueno, pues entonces le cambio los latiguillos. O dices, es que estas pastillas de freno no muerden, le cambian las pastillas de freno. Vas cambiando cosas según vayas necesitando, pero no por cambiar, por cambiar. O sea, muchas veces, o sea, yo me imagino, por ejemplo, si a mí me dan ahora la moto de Marte, voy más despacio que con la mía. Y es mejor moto, seguro. Pero yo con las suspensiones tan duras no iría, con frenos de carbono no los necesito. La postura me iría mal, o sea, iría cambiando cosas según me hacen falta a mí. Yo recuerdo una vez que vino un cliente que se había metido en el circuito y traía la moto. Y dice, oye, ¿tú cómo la ves? Claro, miro, digo, ¿pero esto qué es? Y se acuerda que como me he metido en el circuito, me han dicho que tengo que endurecer de todo. Entonces, había apretado los muelles al máximo, los hidráulicos al máximo. En lugar de tunearlo, lo que había hecho es darle todo al máximo. Y esto es como si coges un ecualizador en música, le das el ecualizador a todo, a los graves a tope, a los agudos a tope. Claro, pues así te escucha de mal. El resultado es que la moto era lo más peligroso del mundo, porque era la misma suspensión que una mesa camilla. O sea, no absorbe nada. Hay que tener en cuenta, además, las suspensiones es un elemento de seguridad. No es de que vayamos cómodos, es un elemento de seguridad. Es que el que nos hace que esté el neumático contra el suelo, siempre con la máxima adherencia, pues si hay baches, agujeros, estamos frenando, estamos acelerando. Entonces, lo que interesa es que tengamos adherencia, o sea, contacto de la goma contra el suelo. Si tú una suspensión como este hombre la dejas tan dura, tan dura que es que no absorbe y cuando hay un agujero, por ejemplo, no estira tampoco, no estiraba. Entonces, hay momentos donde el neumático no estaría ni pisando en el suelo. O sea, imagínate que tienes un rizado, pues habría momentos donde pisaría, mucho y otros sitios donde baja el bache que no pisaría, que es lo que pasa, no tenía ni diferencia. Entonces, esa era la moto más peligrosa del mundo. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas según vayas más o menos necesitando. Y en el circuito, pues lo mismo, poco a poco, que lo que necesites, pues eso es lo que tienes que hacer. Muy bien. ¿Todo hay una pregunta? ¿Todo hay una pregunta? ¿Qué le haces? ¿Qué es eso? A ver, yo creo que es personalizar, pero luego, esto es como todo, ¿no? Según... Te dicen por aquí que no se te oye bien, que te rimes. A ver, Javi, Javi, dale volumen también a ti. Dale volumen a ti. Porque seguramente, pues... Nosotros... Nosotros... Nosotros sí que le haces mucho más, ¿eh? A ver si lo digo así. Y... A ver... Lo que yo comentaba, ¿no? Que... Sí, bueno, nosotros te escuchamos bien y supongo que se nos oye bien también hablar, ¿no? Pues... Yo sí, yo... Lo que comentaba, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Que luego, según el uso, que le vayas a dar, pero de buenas a primeras. Eso es como pasa, por ejemplo, en la tienda. Cuando vienen y... No, es que quiero... Me voy a comprar una moto y quiero un mono. Bueno, pues un mono de cuero, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? La personalización o lo que vayas a hacer, pues al final llega un momento en que, bueno, poquito a poco, pasito a paso, lo vamos marcando. Pues mira, necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Claro. O las botas, por ejemplo. Pues dices, bueno, lo primero es que tienes que ir más o menos cómodo. Si tú quieres, te vas a meter en un circuito a competir, necesitas una bota que te agarre mucho, que te sujete. Eso es. Necesita mucho, pero a lo mejor es contraproducente si lo que vas es a divertirte, a darte una vuelta, pues al final vas con algo que es muy duro y que no tienes el tacto que tienes que tener. Ajá. Pues más o menos igual, sí. En todo yo creo que es, según te vaya pidiendo el cuerpo o tu conducción, pues ir modificando o ir cambiando. Una pregunta, en los circuitos, nada. Tal y como estabas antes, nosotros te escuchábamos perfectamente, o sea que sí. Javi, que no tenía el audio puesto. Hay un botón que tiene los móviles, que le das y te sube el audio. Jajaja. Haciendo un jaco con mi Z1000, haciendo un jaco con la Z1000 nueva, para mí es la nueva la siguiente. Es que estas son las puñeteras fotos estas, si me la controles. Pero supongo que se refiría a la Z1000, a la de compresor, a la nueva. Me imagino. La pregunta Dani Z1000. ¿Qué? No lo he llegado a probar. Y bueno, cuando venga. Lo que hay claro, como ha pasado lo que ha pasado, pues se ha parado todo. Hombre, más o menos. Me seguro más o menos cómo va, porque he probado la H2SX, que más o menos es lo mismo, pero en Naked, o sea, en ordenado. Entonces, la otra me imagino que será más bruta, digamos, porque el desarrollo lo han puesto más corto, claro. Con una Naked, con un desarrollo de 300, es un poco, vamos, no es absurdo, porque al final lo que vas es con una moto muy desahogada, pero bueno, no la he probado, pero la sensación me la imagino porque he probado otras con un compresor. Y luego la DIA, que también lleva compresor. Lo que pasa es que esa ya lleva el desarrollo más largo también, lleva un desarrollo de más de 300, entonces el tacto es como que es diferente y tiene más caballos. Bueno, Manolo, para el público que nos esté viendo, Manolo, tiene la moto. Están las motos y luego está la moto. La H2SX. La rara. La primera vez que la vi, digo, esto, qué exagerados son los japoneses estos con tanto... Con tanto cachivache, ¿no? Pero ahora te darás cuenta que porque está, ¿no? Ahora dices, como me falta un alerón, despega de un lado. Hablando de un poquito de método del taller, ya no solamente trabajáis con motores de moto, ¿no? Bueno, nos han llevado cosas de lo más raro. Hace una época que nos trajeron... A ver, nos trajeron un motor de un parapente. Un parapente, para quien no sepa lo que es, es una mochila con un motor detrás de dos tiempos, con una hélice como de un metro de diámetro, que son los que usan pues con los... Paracaídas iban, bueno, los parapentes que van volando con el motor, con los que van en la playa, que van pasando de un lado... Sí, sí, sí. Con este paracaídas alargado y tal, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, vinieron unos para mantenimiento que hacían el Campeonato de Europa de parapente acrobático y tal, entonces, la verdad es que el cacharro ese, o sea, tenía potencia, tenía, no sé si 15 caballos o algo así, un motorcito, una mochila, con 15 caballos ya andaba. Y nada, pues era muy gracioso porque al final le estuvimos cambiando los segmentos, le estuvimos haciendo cosas y dices, joder, ¿cómo lo hacemos con esto? ¿Cómo lo probamos? Claro. Se lo dejas a Iron Man, que le dé una vuelta y vuelve. Claro, lo pones en la espalda. Entonces, con la hélice, hacía el al contrario. Entonces, acelerabas, empujabas y no podías sujetarlo, o sea, tenía tanta fuerza y yo creo que podrías, si te lo pones en la espalda, yo creo que podrías ir subiendo por una pared. Sí, o sea, tenía la fuerza, pero claro, lo arrancas en el taller, le das un acelerón y entre sujetarlo y tal, pues imagínate, todos los papeles del taller, todos dando vueltas. Todo la gente va vaciándose. Sota que dices, joder, pues vale, aquí más o menos, pero ¿cómo lo probamos? Y digo, pues ya está. Que se lo lleguen. Teníamos un scooter de esos que usábamos para hacer recalos. Pues estuve uno en la moto, y después se sube el patacero con el parapente. Con el motor, vamos, el motor del parapente. Entonces, salimos por la calle, claro. El taller estaba en una calle de la cuesta arriba. Pues ahí subíamos por la calle, con el motor del scooter apagado, y el del parapente encendido, y guau, subía la moto. Y no te puedes imaginar, pero claro, lo mismo que pasamos ahí con los papeles, pues imagínate una calle estrecha, con todos los papeles de toda la calle, dando vueltas por toda la calle. Sí, sí, como si estuviesen pasando los del soplagojas, este... Pero estuviera pasando todos los del ayuntamiento juntos. Juntos. Y luego, además, claro, el sonido de la hélice, pues es como el de un helicóptero. O sea, está sonando y suena como un helicóptero. Suena fuerte, sí. Claro, si ves a la gente asomándose a las ventanas, a ver qué... Claro, se pensaban que estaba bajando un helicóptero por mitad de una calle de esas estrechas de una dirección de un carrilito. Entonces aquí todo fue... Entonces íbamos por la moto para arriba y para abajo, bueno... Eso que luego te metes corriendo y dices, bueno, más vale que no nos haya visto nadie. Yo creo que nos vio otro dios. Sí, claro, claro. Con el casco no te conocen. No nos conocían, ya nos conocían. Y luego, sí es verdad que vino otro, pero ese fue más... Ese fue más curioso, porque viene, por lo mismo, con un parapente. Claro, llevaba una armadura. Alrededor de la hélice para que nadie se dé con la hélice. Y vino con él y vino con todo eso abollado. Digo, joder, vaya una bofeta que le ha dado. Dice, no, bofeta no. Y lo que he hecho es el revidículo. Dice, porque iba por la playa, dice, haciendo una pasada tan bajito, tan bajito, que dice, tú sabes, los maderos esos que hay para llegar al agua, ¿no? Sí, pues iba tan bajo que se dio, enganchó con las maderas esas y se dio una voltereta. Dice, es el mayor ridículo de mi vida. De toda la playa andando. Dice, y yo entiendo vueltas campanas, con la hélice, con el motor... Claro, además, en marcha no para, ¿no? Sigue dando vueltas. Desde luego estaban todos retorcidos, eso ya te lo digo. Estaban retorcidos, pero bien. Sí, sí, sí. Eso es como cuando te caes en un semáforo parado y tal, más que el daño que pueda tener la moto, más que el daño que puedas tener tú es el orgullo, que de pronto pierdes totalmente. ¿Qué momento has tenido tú de tierra, trágame, Manero? Casi, algún momento que hayas tenido de tierra, trágame, por favor. No, bueno, en el taller hemos tenido unos cuantos. O sea, tú estás, por ejemplo, y de repente aparece una señora y te dice que si tienes betún para los zapatos... Y dice, no, pregúnte usted en la panadería, en la esquina, ¿verdad? Entonces, pues, sí, como me voy a preguntar en la panadería, digo, pues, lo mismo que en un taller de motos. O sea, hay que encontrar betún para los zapatos. En un taller de motos es una panadería. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente... Y que, una pregunta. El otro día me preguntaron, ¿qué...? Me imagino que has hecho viajes con la moto. ¿Unos cuantos? ¿Cuál es el viaje que más te ha gustado hacer? O que más te ha... ¿Qué más te ha gustado hacer? ¿Que te ha molado ir y repetirías otra vez? Pues, no sé ni qué decir. A ver, viajes tampoco te creo que he hecho muchos. O sea, viajes largos así de decir, bueno, es que me voy a tal... Hiciste eso en Marruecos, ¿no? Sí, sí. ¿El Iquil hizo con la Z6,5? Sí, con la Z6,5 y con una... A ver si fuimos... La verdad es que Marruecos es un sitio... Es un sitio complicado. Porque ahí es como decíamos, tienes que conducir por todos. Porque la gente primero sale y luego mira. O sea, es un... Aquello es un puñetito desastre. Entonces, es un sitio donde hay que ser muy oscurridizo. Y tener mucho cuidado porque ya digo, la gente conduce fatal. Pero vamos, conduce fatal es... O sea, a lo mejor vas, acabas detrás de una furgoneta que está llena de gente. Llena de gente me refiero que se sale gente de dentro. O sea, va una puerta por detrás. Entonces, como no ves nada porque está amontonado de gente, ves uno que hace así, mira por un lateral de la furgoneta, ve que no viene nadie, entonces te mira y dice, pasa, pasa. O sea, son... Y luego la gente va en dirección contraria. O sea, es un sitio que es... La verdad es que para conducir por allí es peligroso. Y luego sí, por ejemplo, hicimos un viaje que cuando hacíamos las pruebas en la revista y hacíamos pruebas largas. Entonces, nos fuimos por Francia a la zona de los caracillos y demás para hacer fotos. Y nos fuimos con varias ondas. Íbamos, o sea, a ver, una prueba, digamos, de turismo. Entonces, íbamos con una VFR, una Pan-Europea, una de Uvil, una Goldwil. Y, bueno, pues, ahí nos fuimos. Nos fuimos, pues, cuatro. Pasamos por Barcelona. Bueno, y nos fuimos para arriba y estuvimos allí, pues, haciendo fotos y demás. Y luego, pues, dices, pues, me voy para Madrid. Y, claro, estás a 1.200 kilómetros de Madrid. Y al final, dices, pues, ya casi... Pues, tiro. Y tiras y tiras. Y al final, pues, como dicen los 1.200 kilómetros de un tirón. Luego te das cuenta que por las noches... Bueno, esto te hablo además que hace tiempo. Dices, por las noches, las furgonetas esas de reparto, esas que tú llevas un paquete ahora y al día siguiente están no sé dónde a las 7 de la mañana y, pues, joder, ¿cómo vi? Pues... ¿Cómo han podido? Claro, vas con la moto de noche y, joder, es que la furgoneta esa, vamos a ver, va a 180 horas. Y cargada. Como decimos, cargada. Cargada, o sea, lo cierto es que se conozcan las carteras. Es que se conocen las carteras, dónde están los radares, dónde está la Guardia Civil, está todo. Pero van además como si les persiguieran todo el rato. Sí, 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 sí. Tengo una pregunta también que hacerte. Me vuelvo otra vez al tema de los circuitos. ¿Qué cosas importantes se necesitan cuando vas a entrar al circuito en el sentido de la organización del circuito? Quiere decir, pues tienes que llevar mono, tienes que llevar guantes, la moto tiene que ir con esto... Seguro, muy importante. ¿Qué mínimos se necesita para poder decir, voy a entrar en el circuito y voy tranquila porque sé que lo llevo todo en condición? ¿Se necesita carnet de conducir de moto? ¿Se necesita un poco de pelo? ¿Hay gente que no sabe que no hace falta carnet? En el circuito no hace falta carnet, hace falta, hace posible el sentido común. Entonces, hay gente que no tiene carnet. Hombre, lo ideal que es que la moto esté en buenas condiciones. O sea, tener en cuenta, claro, que tú vas a llegar a los límites tuyos por lo menos y la moto pues tiene que estar en buenas condiciones. Que no te gastes el dinero en una tanda o en un curso de conducción, por ejemplo, y cuando llegues allí resulta que no tienes pastillas de freno. Que es eso que yo lo he visto. Dices, joder, que has venido y no se te ha ocurrido pensar en revisar la moto, revisar que esté bien de neumáticos, que esté bien de química de transmisión, que esté bien de aceite, que esté bien de pastillas de freno. O sea, que esté en condiciones para ir. O sea, ha habido gente que dice, igual que te vas hasta Jerez para hacer un curso de conducción, llegas allí y no tienes pastillas de freno, dices, joder, que es para matarte. Lo primero es revisarlo todo para ir con la moto, bueno, pues lo más, en las mejores condiciones que puedas. Luego, tú, bueno, pues, a ser posible, pues mono de cuero. Si es entero, mejor. Botas, casco, guantes, todo eso que esté en condiciones. En condiciones me refiero a que yo he visto, o sea, yo tengo un montón de monos de cuero. Tengo uno que no me lo pondría ni para ir al pan. Porque está ya tan viejo, tan viejo, tan viejo, que si te caes, te caes en cazoncello. O sea, no tiene, no ves la piel y dices, joder, ya está. Entonces, no por decir, tengo un mono de cuero, ya está. Hombre, tiene que tener una cierta, que no tenga agujeros, que las cremalleras estén bien. Imagínate que te caes y la cremallera. O está el mono tan viejo que se descose entero. Entonces, tienes que ir más o menos en condiciones. O sea, con ropa adecuada. Sí, la última vez, por ejemplo, nosotros en circuito, la última vez que estuvimos en, creo que fue un 3 de agosto o algo así. Pues el 22 de septiembre que estuvimos trabajando. Puede ser, puede ser. Recuerdo de una persona que me quedé un poquito así en shock porque llevaba un mono de dos piezas que la cremallera se le había roto y lo que llevaba era cinta americana sujetándole la chaqueta al pantalón que dices, pero chico, pero no... Y ahora sí entras a, no sé, claro, quiere aprovechar la tanda, pero una cosa es la seguridad, ¿no? Pero los jueces en ese caso o las personas que se dedican en el circuito a pasar ese tipo de trámites para que la gente entre o no entre, no sé hasta qué punto es interesante de qué. No lo sé, lo que pasa es que, claro, es lo que decíamos, el tío común, pues tú te pueden decir, ya te digo, yo tengo un mono de cuero ahí, que si a ti te dicen, tienes que ir con mono de cuero, ahí lo tengo, pero vamos, yo no me lo pondría, vamos, nada. Y hay gente que puede decir, puedes ir con cordura, vale, y va con cordura y la cordura está ya, es una pena. Y luego, además, cuando hay las organizaciones, eso es un poco problema porque al final una organización para que alguien le diga que no salga, joder, al final es un compromiso, puede ser muy complicado para ellos. Yo creo que la gente ya teníamos que tener todos el sentido común para ir y ir en condiciones. Igual que muchas veces la gente dice, no, es que ya las ruedas las llevo y ya ves que llevan las ruedas, echas una mierda, no, es que ya aquí ya las acabo, oye, no las acabes aquí. Eso te lo iba a preguntar, que muchas veces la gente dice, oye, ¿qué hago? Acabo las ruedas ya en el circuito y yo pongo unas nuevas. No, chico, pon unas nuevas y por lo menos vas con unas ruedas en perfectas condiciones para el circuito y luego ya las usas en calle si quieres, pero... ¿No? Sí. Además, en el circuito normalmente lo que tú gastas son los laterales. Y en carretera lo que más gastas es al final la parte central. Claro. Entonces, pon unas ruedas nuevas, que las vas a gastar más por los laterales y luego cuando te vayas a la calle sigues teniendo las ruedas nuevas porque lo que hayas gastado por los laterales no lo vas a gastar tanto en la calle, vas a gastar al final del centro. O sea, digamos que puedes compaginar las dos cosas y gastar la parte del neumático diferente. Entonces, no lo uses así. O sea, úsalo y vete en buenas condiciones. Igual que la gente dice, no, no, me voy de viaje, ya cuando venga lo cambio. Claro, o sea, ya haré la revisión, ya le cambiaré los frenos cuando ya no los necesites. Exactamente, es lo que te iba a decir. Puedo armar más para dejarlas en el garaje. Voy al dentista porque me quedas en dientes. Claro. No, no, sí. Claro, ya voy cuando se me caigan. No, mete antes. Ve antes, revísate, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y luego aparte un seguro que hay que pagar en el propio... Bueno, la organización, en los circuitos, la organización siempre te exige tener un seguro. Entonces, bueno, si vas a ir muchas veces al año, pues te compensa. Hay seguros que los sacas por el año y vayas donde te vayas, tienes seguro. ¿Ese tipo de seguro se coge directamente allí en el circuito o tienes que llamar a algún sitio o alguna cosa? Bueno, nosotros, por ejemplo, con el RGP, que es con los que más vamos, ellos tienen unos seguros, están, bueno, con unos seguros que puedes sacar el seguro anual o si tú vas a un evento nada más, pues te sacas el seguro de ese evento nada más o de ese día y ya está. Claro, pues a lo mejor el seguro de un día son 25 euros y el seguro anual, pues son 100. Pues claro, si vas a ir más de cuatro veces al año... Te merece la pena. Claro, lo amortizas enseguida. Las coberturas suelen ser un poquito mejores las de los seguros anuales que las de solo un evento. De todas formas hablaremos con Mitchell, que es también de MotoGP, pero aún así, ¿no? El hecho de lo que es los cursos, que es lo que hemos empezado a hablar ahora, los cursos y las tandas, la gente, por regla general, que se dedica a hacer el tema de cursos también tiene tandas libres, porque lo que hacen es coger los boxes, ¿no? Sí, bueno, compaginan, o sea, tú si solo tuvieras que llenar un circuito, o sea, los circuitos son muy caros, entonces, si solo lo tuvieras que llenar de tanda libre o de curso, pues al final, vamos, se compenetran las dos cosas. Entonces, hay muchas veces que en un evento hay unas tandas de tanda libre que puedes rodar como quieras, bueno, siempre con niveles, porque... Eso te iba a preguntar. Para evitar peligros, digamos, o para que el peligro sea mínimo, pues los organizan más o menos en niveles, entonces, si tú eres muy rápido o muy lento, pues te vas al grupo que te corresponda, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tú te vas a una tanda y por ese grupo donde sales prácticamente no adelantas a nadie, no te adelanta a nadie, porque todos más o menos guardan el mismo... Bueno, yo me acuerdo cuando corría, pues, corría de race, por ejemplo, en el race había un montón de gente y había muchísima diferencia de nivel, entonces, en los entrenamientos, pues, te ibas encontrando un montón de gente y luego hice una carrera de campeonato de España y parecía que iba solo. Digo, no hay nadie, claro, porque la diferencia de tiempos entre una parrilla del race, pues, del primero al último, pues, ponle a lo mejor que habría, pues, 20 segundos y en un campeonato de España del primero al último había cinco. Entonces, claro, si tú salías cinco segundos o diez segundos antes que otro, pues, a lo mejor no te cogías en todo el entreno. Entonces, a mí a veces hay que decir, joder, si parece que eso voy solo. No sé si estoy haciendo bien de tiempo o no, yo creo que voy el último o voy el primero. No me cogen, lo que van por detrás no me cogen, no me cogen, no tengo que estar haciendo muy bien. Cuando hacéis, cuando aparte de los cursos se hace tandas libres, también hay la organización de RGP, también sale con la gente de tandas libres. Bueno, luego tiene monitores que a lo mejor salen con, en tandas libres pueden salir con alguno para enseñarles lo que sea. O nosotros, oye, por ejemplo, hay veces que los cursos, digamos que son cursos a lo mejor de iniciación y hay otros que tienen más nivel o que lo que quieren es ya coger, hacer tiempos o ver X trazadas en algunas curvas, lo que sea. Entonces, a lo mejor en la tanda libre, pues, a lo mejor yo salgo con dos o con tres. Pero, claro, el ritmo que llevas de grupo es del ritmo de la tanda libre. O sea, yo llegaba a hacer cursos en el Jarama con gente que iba a correr a la semana siguiente y iban a correr todos. Entonces, el ritmo del grupo, pues, no me era malo. Igual que cuando he entrado yo. Sí, eso es. Sí que es cierto que sí, 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 sí. Entonces, eso es importante, ¿no? Que también la gente sepa un poquito el tema de los circuitos, cómo se trabaja en ellos y tal. Porque, al fin y al cabo, seré gente que, en ese caso, no tiene mucha información y eso es importante. Claro, lo que pasa aquí, yo, por ejemplo, si alguien no se ha metido nunca en el circuito, siempre le recomiendo un curso, no tanda libre. Porque en tanda libre, además, no sabe dónde se va a meter. O sea, tú, la organización te pregunta, ¿y cómo vas? Y hay gente que dice, yo voy que te cagas. Y no, va que te cagas para sus dos amigos. O va que te cagas en la curva de su calle. En su calle es el más rápido, pero luego, ¿vale? Y no, entonces, tampoco se cataloga muy bien. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, si tú no te has metido nunca en un circuito, lo ideal es meterte en un curso donde te enseñen más o menos la trazada, donde te vean los defectos, porque, bueno, todo el mundo tenemos defectos y siempre estamos aprendiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, pues es mucho mejor. O sea, yo, sí, desde luego, si no se han metido nunca en un circuito, siempre con monitor grande. Cuando vosotros hacéis las tandas y los cursos de conducción, por ejemplo, con el DGP, tú vas con la furgoneta, suponte que yo voy de curso o lo que sea, y tengo un pequeño perjance y se me puede estropear cualquier cosita. O sea, vosotros también hacéis asistencia puntual, ¿eh? O sea, no nos vamos a hacer un cambio de aceite. Pero algo puntual o algo podéis llegar a hacer ahí en el... O lo habéis hecho. Pero lo hemos hecho a nivel particular. O sea, yo tengo herramientas o cosas en el taller, en las furgonetas, para nosotros. Y a ver si a ti te pasa algo, a cualquiera le pasa algo, pues intentamos ayudarle, claro. Pero personalmente, no como... No como taller. Sí, para que no te quedes tirado sin tandas. Claro, te quedes... Yo recuerdo... Tú vas por la cartera y te encuentras a uno que se ha quedado en una cuneta aparcado y ¿qué haces? Bueno, escucha, nosotros tenemos una de esas que íbamos con la BBV y íbamos a... A nacimiento del río Cuervo. Y nos paramos en una cuneta porque había nieve y tal. Y bueno, pues vamos a hacernos una foto con el topito de nieve. Vale, José metió la BBV ahí y luego le digo, Dios, que se acababa la BBV. ¿Te quieres creer que pasaba? ¿Sabes lo que pasa? Pasaban. Me verían a mí, que parecía que estaba haciendo cruz. Lleguita barro de empujar la moto. ¡Mi Dios! ¡Uua! Una situación, o sea, no se lo desea a nadie. Porque además, bueno, la pido y la puedo sacar luego fácil, ¿no? Pero era uno de esos días que ya empezó a hacer un poquito de calor. Entonces, justo debajo de la nieve, no hay tierra, lo que hay es barro. Entonces, dejas un momento la moto porque, bueno, si caminas, pues todavía pasas por encima y ya está. Pero claro, no, no. Dejas la moto, se asienta un poquito y luego intentas sacarla de ahí. Y claro, encima es una GS que no hay manera de sacarla porque... José Catalán te dice que por eso te pasa por ir con lleno. Primero, primero porque pesa. Primero porque pesa 260 kilos. Pero segundo, porque la suspensión no te ayuda tampoco. No baja, no baja. Lleva el telelever y no baja. Entonces, imposible. Pues pasaban moteros, o sea, no te quedas que dices tú. Pasaron 8 o 10 moteros, ni puñetero que a esos no se hicieron. Y ya paró un señor con una familia y tiramos la moto al señor. Y ya, 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 esto es de la BMW, esto es de la BMW, que son así. Sí, sí, sí. No, y además... La gente pasaría y diría, mira, lleno de barro, que brincao. Sí, bien, 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 bien. A ver, cuando paró este señor, dice, pero chico, ¿qué os ha pasado? Claro, lo de contar la historia de, no, es que hemos parado aquí para hacer una foto. Es como, no me iban a entender. Nada, que se le ha ido un poquito la moto en la curva. Y además, aparte de todo, mira, cuchillo, detrás de la moto, o sea, agarrando por donde la matrícula, empujando y diciendo a ella, acelera, acelera, y yo pensé, si ha decidido saber poner de barro... Me puso perdida. Claro, digo, no, no acelero. Digo, sí, 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 acelera, acelera. La mejor forma final de sacar la moto de la tía, ola al suelo, agastrarla un poquito para la tía, y ya está, claro. De todas formas, yo creo que sí ha cambiado un poco la mentalidad. O sea, antes, antiguamente, veías una moto parada y todo el mundo paraba. Ahora ya eso ha cambiado un poquito. O sea, sí es verdad que ahora ya no es tanto como... como antes. Antes paraban sí o sí. Entonces, a lo mejor tú te parabas y podían pasar... Todos los que pasaran, paraban. Que decía, joder, me voy a ir de aquí porque ya... Ya me preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora lo que pasa ha cambiado y ahora, en vez de ser motero, son motoristas. Claro. Entonces, ha cambiado un poquito. Claro, ahora mucha gente la utiliza de utilitario y ya de paso, pues, se da una vuelta. Sí, además, yo creo que la culpa también la tienen los asistencia en carretera. Que ahora ya, como se han generalizado tanto, dirán, bueno, porque llame a su servicio de asistencia en carretera y que le recojan ellos y ya está. Bueno, antiguamente no había teléfonos móviles. Entonces, el que está aquí está tirado. Claro. Ahora, ¿quién no tiene un teléfono móvil o dos? Así es, así es. Me acuerdo de Yago, la que nos contó también con su GS, que bueno, que bueno, era lo mismo. Se metió él solo en un barrizal por Galicia, en Galicia. En Galicia, sí. O sea, barrizal hasta la vista, exactamente. Y se le quedó la moto tirada en el suelo. De hecho, en su Facebook tenía fotos de la moto nueva, una GS tirada al suelo así, medio hundida en el barro. Y nos estuvo contando que es que, claro, pasó por ahí un ciclista y le dice, no, ¿me puedes echar la mano? Dice, no, es que si no me voy a marchar. Bueno, hasta luego. ¡Y el dejo ahí tirado! Estoy hablando de la asistencia y demás. Las BMWs, las nuevas, llevan un botón de asistencia. O sea, me acuerdo, no sé si era Tomás, que me contaba que estuvo haciendo una nueva. Maldad, que al final acabó cayéndose con una BMW de estas de prensa y dice, de repente escucho una voz... La moto habla, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ahí? ¿Me está hablando de Dios? ¿O qué pasa? He muerto, he muerto, señor. Y claro, la moto lleva un teléfono, o sea, lleva asistencia. Pues, entonces, claro, se le había caído a la moto, claro, los sensores que tiene y demás, pues al final... Te está en caída. Acaba una voz diciéndole, ¿estás bien? Te está en caída, vamos para allá, ¿sabes? Así que, bueno, la verdad es que, bueno, todas las motos han evolucionado y, bueno, la BMW siempre está... Sí, en el tema de automóviles ya desde hace muchos años, por lo menos en las películas se ve, ¿no? Que muchos coches ya tienen el tema este, pues de que llamas, pulsas un botón y te responden un operador que hay al otro lado y te preguntan qué es lo que necesitas, ¿no? Sin embargo, esto en Europa, creo que ahora están en vías de empezar a intentar como imponerlo en plan, como hicieron con el ABS en su momento, digamos, obligar a que los vehículos lo lleven. Y creo que BMW en ese caso ha acertado mucho, poniéndoselo ya a una de sus motos, claro. Vosotros en el taller, si va alguien con una BMW que hable, la habláis para mucho. Bueno, tenemos una conversación. Vale, quiero que hablo en alemán, nosotros intentamos hablar en japonés. Hola, Siri. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Las actas de moto van evolucionando mucho. Vamos, ahora mismo han hecho un avance bastante importante a partir del 2016, más o menos, cuando empezaron con la Simu, los sensores de inclinación. Eso, la verdad es que hay un poco un antes y un después a la hora de la tecnología en las motos. O sea, ahora ya entre los sensores de inclinación, los ABS, los frenos motor, los embragues antirrebote, hay un montón de sistemas que te ayudan a conducir. Luego dices, joder, es que conduzco que te cagas y en realidad la moto es lo que lo va haciendo todo. En los coches han ido mucho más evolucionados, mucho antes. Igual, llegabas a una rotonda, hacías una rotonda pisándole y claro, el mismo coche ya funciona con todo detracción, te frenan las ruedas de dentro, te gira la dirección. O sea, y te soy la leche conduciendo, ¿no? O sea, es que la moto pasa un poco lo mismo. O sea, ahora mismo te metes con una ZX10 o una BNV, una R1, te metes en un circuito y dices, joder, es que soy la leche y claro, es que la moto está acelerando lo que tiene que acelerar. Está frenando lo que tiene que frenar. Sí, sí, sí. No te levanta de atrás porque está soltando el freno delantero. Tú aceleras y no aceleras. O sea, yo me quedé flipado la primera vez que leí en una revista que había una moto con control de lanzamiento y te quedas diciendo, ¿en serio hace falta control de lanzamiento? O sea, no tienes tu suficiente cabeza para ir acelerando y viendo cuando se te levanta no tirar más. No, no, es que tú le das a tope y la moto no se levanta. José Catalán está diciendo los limpia parabrisas, ¿no? El control de tracción, o sea, el control de lanzamiento, el launch control que dicen, lo que sirve es, tú, por ejemplo, en una ZX10, de nota, tienes tres modos. Entonces, depende de lo que quieras hacer, pues, tiene más o menos. Claro, ahí, ¿qué es lo que hace? Pues, para que te hagas una idea, pones, por ejemplo, en el 2. Tienes 1, 2 y 3. Bueno, pues, lo pones en el del medio. Entonces, tú metes primera, abridas el embrague, metes primera, aceleras a fondo. Entonces, la moto no pasa de 8.000 vueltas, por ejemplo. O sea, no hace el corte de encendido, no pasa de 8.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú solo te tienes que preocupar de soltar el embrague y agarrarte. Porque, además... El brinco no lo va a pegar. Lleva, como llevan sensor de inclinación o control anti-wheeling, también detecta cuando se empieza a levantar la moto. Entonces, detecta cuando se empieza a levantar. No deja pasar de 8.000 vueltas. Atrás el encendido para que tenga más tracción y salgas más deprisa. Y solo te tienes que preocupar de mantener el acelerador agarrado y ir soltando el embrague. Y echarte hacia delante. O sea, esos son los controles de salida. Que eso seguro que en las carreras lo habéis visto. Ves que la gente ha salido a tope. Y están como con el corte, pero no están arriba de vueltas del todo. Que es donde más tracciona y, además, pues eso, atrás al encendido de manera que tracciona más a pocas vueltas. Y se nota. Se nota bastante y sale como si... Bueno, eso es la gente... Si lo hicieran en los semáforos de Madrid, sería todo el mundo como rojo. Sí, sí, sí. Claro, pero luego, por ejemplo, esos sistemas, como hacen una serie de modificaciones en el encendido, en la inyección y demás, la moto tiene que estar en una temperatura, si no, no te deja hacerlo. O sea, si la moto está muy fría o está muy caliente, se desactiva solo. Correcto. Sí, al final lo que usas en circuito de esa manera, lo que se traduce a nivel de circulación en calle, es que, bueno, en medio de una rotonda se te va la cabeza o se te engancha el guante con el acelerador y aceleras más de la cuenta, sabes que la moto no va a acelerar o no te va a sacar de la curva o no. Bueno, eso tienes que activar. O sea, estos sistemas tienes que activarlos. Tienes que pararte, dar de dos botones al mismo tiempo, X segundos, o sea, tienes que, te das cuenta de que está activado y luego se desactivan cuando metes tercera o cuando pasas de 150 kilómetros por hora y ya se desactivan solo. Pero bueno, la verdad es que son sistemas. O sea, al final, las motos, es lo que digo, tienen sistemas antirrebote, freno motor para que no reduzca más de la cuenta, controles de salida, sensores de inclinación, ABS. Sí, lo que me refiero es que al final, igual que la ABS, ¿no? La ABS, pues al final no haría falta si la gente frenase con mucho tacto y mucho cuidado y tal, ¿no? Al final no bloquearías tú la rueda y lo harías haciendo, ¿no? Pero claro, el ABS está pensado para que en un momento de reacción que nadie lo piensa, frenar muy fuerte y la moto no frena como tú quieras. Claro, para los que se despistan. O sea, imagínate, si te pones el coche, claro, mucha gente instintivamente le da un golpe al freno. Claro, si tú le das un golpe al freno y no tienes ABS, bloqueas la rueda, una vez que bloqueas la rueda te quedas sin dirección. Eso, hombre, en el circuito, como son frenadas programadas, puedes frenar más fuerte que una ABS. Una ABS suelta antes. Entonces, bueno, también es una cosa muy buena. Cuando tú te metes en un circuito, te enseña a frenar fuerte y rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, instintivamente, luego, cuando se te cruza un coche no le das un golpe al freno. Porque estás acostumbrado a frenar fuerte y rápido. Entonces, es muy posible que tú no le des un golpe al freno y alguien que no está acostumbrado a una condición en el circuito o de porciva, le dé ese golpe al freno que haga un tiro. De la misma manera, la IMU, por ejemplo, frenada en curva, pues también. Y en un momento dado, alguien que no tenga demasiada experiencia y le toca frenar en curva, algo más seguro va a estar en calle, me refiero, no a nivel de circuito. Pero, claro, obviamente en el circuito es donde se le saca todo el partido. Claro, lo que pasa es que la IMU, lo que dices tú de los ABS, los ABS que no tienen IMU. El IMU es el sensor de inclinación. Entonces, los ABS que no tienen IMU, ¿qué es lo que pasa? Que funcionan bien con la moto recta. Porque la rueda delantera y la trasera, bueno, pues llevan un diámetro y la moto va leyendo esos diámetros. Entonces, cuando detecta una deceleración o un bloqueo de una rueda o de otra, suelta el freno que le corresponda. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te inclinas, a ver, ¿cómo te lo explico? El diámetro de la rueda en la parte central tienes un diámetro. Y cuando tú vas inclinando, va teniendo menos diámetro. ¿Qué es lo que pasa? Que la rueda delantera y la trasera, esa desmultiplicación es diferente. Entonces, tú cuando vas inclinando, si no llevas IMU, no llevas sensor de inclinación, la moto no sabe que tú estás inclinado. Cuando tú frenas, digamos que bloquea antes de tiempo. O sea, se llega a bloquear antes de que suelte el ABS. Porque la lectura no es correcta. Sin embargo, con el IMU, como llevas el sensor de inclinación, como la moto sabe lo inclinado que está, ¿qué es lo que pasa? Que ya calcula esa diferencia de proporcionalidad de ese diámetro de rueda. Entonces, al calcularlo, ya sabe que la rueda delantera, aunque esté yendo más deprisa, está yendo a la misma velocidad que la trasera. Entonces, sí sabe cómo está, sí hace esa desmultiplicación. Y con la IMU, sí funciona el ABS con la moto inclinada. O sea, si no tienes IMU, es mejor que frenes recta. O sea, que próxima moto que tenga IMU y que tenga todas las historias. Hombre, al final, todos son sistemas de seguridad que son buenos. Entonces, bueno, siempre te pueden salvar de muchas cosas. Así es, así es. Muy bien, Manolo. Pues nada, va a ser ya la horita. O sea, que esto... Nada. Pues nada. ¿Te parece que hablemos el sábado que viene otro gatito? Bueno, si hay alguna pregunta por ahí, pues... Vale. Pues la hagan, que ya están tardando. Eso digo yo, ya... Tanto mirar, tanto mirar. Tanto mirar, tanto mirar, preguntar. Preguntar, preguntar, preguntar. Cualquier pregunta que hayáis hecho, la hemos estado preguntando aquí a don Manolo. A don Manolo. Manolo, nos vemos el sábado que viene. Venga. A las siete. A ver si nos sueltan. Vamos a salir como los niños del colegio. Igual, igual. Igual, igual. Sí, sí, sí. Igual, igual. Igual, igual.